Cuéntanos, Pastor Sofía, con el bautismo, aquí te va a tomar lugar. Bueno, nos tenemos talleres para ir adelante. Te pido un aplauso, Pérez, porque es una sumación de grupo. Un aplauso para talleres. Nos tenemos otros dos jóvenes. Aquí, aquí, con el bautismo. Un bautismo, donde nos tenemos USB. USB tiene una guitarra, una cuarta. Así está, ok. Fuerte aplauso de Bolsonaro y con el contenido de tres. Nos estábamos así, el bautismo aquí. Abenoche, el estrella de fin de año. Con el contenido del público, de cinco, van a cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amén. Amén. ¡Gloria al Señor! Está bien, está bien, está bien. En el grupo Fortaleza y Doxa. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Sí. Abenoche, usted va a estar junto con nosotros. Sí. Y nos tiene hobby, ducha y música, ducha y ritmo. De un estilo único de Fortaleza, junto con el grupo Doxa. Sí. Pastor Sofía, un mensaje dame. ¿Qué es lo que compartí con el pueblo de Aruba de Edushi temporada aquí? Dime la temporada aquí. ¿Lo que me puedo compartir está con el hombre? ¿Quién es que nos dañó? ¿Quién es que nos dañó? Para diferentes situaciones. ¿Quién es lo más importante que el pueblo de Aruba de Edushi? No importa lo que pasa. ¿Quién es que pase y sigue adelante. ¿Se dice el mensaje? ¿Lanta y sigue adelante en el nombre de Jesús? Lanta y sigue para adelante. Fue mensaje aquí.